María María, querida mía, por nuestro amor debes volver No tardes, que yo te espero, María te quiero Ven por favor, debes saber, que sin tu amor Me muero de tristeza, María por favor Sin tu sonrisa, que voy a hacer sin ti Regresa por favor María, querida mía, sé que estás sola, quizás pensando en mí Nos hemos amado tanto, no me acostumbro a vivir sin ti Que sin tu amor, me muero de tristeza, María por favor Sin tu sonrisa, que voy a hacer sin ti Regresa por favor Perdona, si te hice daño Fue pensando quizás, en tu felicidad Regresa, te necesito Aunque no vuelvas, siempre te esperaré Que sin tu amor, me muero de tristeza, María por favor Dejes volver Sin tu sonrisa, que voy a hacer sin ti Regresa por favor Que sin tu amor, me muero de tristeza, María por favor Dejes volver Sin tu sonrisa, que voy a hacer sin ti